Tengo dos kits streamer, a ver el primero A la mierda hermano A la mierda hermano No papá, con esto yo soy un fucking Una puta cabra gente Con esto soy una puta cabra ¿Quién se va a enfrentar cabrones? Bueno vamos a ver que modalidad puedo O que dinámica puedo hacer con tantas cosas Lo que si va a pasar es algo muy feo Si no me acompañan a grabar este video hermano Así que, caerle chavales Me dijeron que me iban a dar rango aquí Pero al parecer voy a ser un simple mortal hermano Bueno, a ver, este servidor se llama GalaxyCraft Y cosas interesantes tiene Pero lo principal es que me voy a poner Nexo Overlay brother El fucking Nexo Overlay A ver, modalidad de Survival Custom Parkour Survival Vanilla y PvP Beta Vámonos al Survival Güey, y lo interesante de esto se supone Que, ah miren si tengo rango de streamer Si, se supone que A ver, las personas que entren se les va a descargar como un texture pack Y que de hecho si, porque vean el menú El menú es personalizado Por lo tanto, tienen un texture pack del servidor Se les va a descargar Y eso, pues, es interesante No cualquier servidor te da un texture pack Pues personalizado para que lo puedas disfrutar Yo lo que le puse es un overlay Que igual y se los dejo Ahí en el chat Eh, o en la descripción Y esta chido, este lo hizo Luisito Así que, sigan a Luisito hermano Sigan a Luisito Apóyanos con rango Así te verías con nuestro rango Ya llegaron gente, ya llegaron Vendo plantación de marihuana Hay alguien que entró a el servidor con mi cuenta Vean esto wey, vean esto Yo me acabo de registrar Me metí al survival vanilla Y vean esto wey Ya tenía casa Like y les paso las coordenadas de esta casa Y la desmoronamos toda La deshacemos toda ¿Qué tenía? Voy protección 2 Breaking 1 No mames que tenía el kit default wey El kit inicial Coño gente A ver, F3 Y las coordenadas son Menos 3200 Menos 3200 4600 No, estoy muy lejos wey Mejor pídanme TP Y les hago TP Métanse al survival vanilla Creo que se llama survival vanilla Si, survival vanilla Creo que también tengo el pack de texturas En esta modalidad Métanse chavales Y hacemos una casita aquí entre todos ¿Va? ¿Todos me ayudan gente? A ver, pero si tenía cosas o no No, no tenía nada Y le destruyeron la casa wey O sea, la persona que se metió Con mi cuenta a el servidor Creo que no sabía jugar Minecraft wey Y se puso la casa al lado de una pinche murallota O sea, el vato no sé que estaba esperando Wey, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto hermano? Todos los que se vayan metiendo Les voy aceptando la... El TP amigos Pídanme TP y yo les acepto Vamos a construir una casa chida wey Vamos a hacer una casa bien estúpida gente Vamos a hacer una casa bien estúpida Y vamos a hacer algo Yo, en cualquier parte del mapa Voy a esconder algo Y el que lo encuentre Diré el premio Con el transcurso de... De como vayamos Haciendo el mapa va Ya sé que es lo que voy a regalar Pero... Para hacerla de emoción gente Para hacerla de emoción Vamos a hacer una... Wey ¿Estará protegido aquí? Si no está protegido aquí la muralla Quiere decir que la podemos usar a nuestro favor Pero dejen veo Ah cabrón Si podemos destruir esto... Si podemos destruir esto... Usamos la muralla a nuestro favor Hay que hacer la pinche murallota wey Hay que hacer la muralla más grande Pero para eso necesitamos ir a... Necesitamos picar piedra Y un chingo A ver... Antes que nada chat Alguien quédese aquí Espérenme un momento Espérenme un momento Dejen voy al spawn Eh... Que se queda aquí quien Jacobito Me voy a acordar de Jacobito Voy a ir a ver que puedo agarrar Y ahorita les digo Miren... Público... Ah eso es para regalarnos cosas Mapa hecho por Maften Mundo normal aleatorio De este lado hay subastas Y kits Vamos a ver si hay un kit mejorado O sea si hay un kit semanal o mensual Kit ultra no disponible El único que tengo disponible Ah Tengo el kit de streamer Bueno no sé Por qué no me deja agarrar cosas Voy a dejar esto aquí Para que no se dropee nada del kit No tengo permisos wey No tengo permisos para... Se supone que soy streamer hermano Y no tengo permisos hermano Joder gente Me han timado chavales Me han timado Protección novatos Desactivar tu protección Cazarrecompensas A ver Que dice crear botín Lista de botines Crear botín Objetivo recompensas Que dice Escribe el nombre de un usuario Creación de casa Recompensas cancelada What Wey chat Me voy a temer algo Me voy a temer algo Permítanme tantito Creo que vamos a tener que irnos Al survival custom A ver Déjame primero El survival custom Creo que en este si podré aprovecharme Del rango streamer Que es la idea A ver tienda web Eh habilidades Que habilidades tengo Agricultor Lucha Defensa Yo quiero pura lucha papá Ok para nivel 2 Necesito como que subirlo Supongo que peleando Y zonas Información Rangos Kids Trabajo A ver quiero kids Kids Streamer No hay kids Streamer brother VIP exclusivos Ah miren Tengo dos kids streamer A ver el primero A la mierda hermano A la mierda hermano No papá Con esto yo soy un fucking Una puta cabra gente Con esto soy una puta cabra Quien se va a enfrentar cabrones Bueno vamos a ver Que modalidad puedo O que dinámica puedo hacer Con tantas cosas Y eso que todavía me sobra uno Zonas Kit Esta we Rareza 5 Tiempo de espera Uy lo puedo hacer Cada semana me dan cosas Y ponerme un totem aquí O sea me dan dos totems Medio stack de diamante No we Esta muy opesto Trabajos De que nos ponemos we De cazador Trabaja Trabajando Hay 341 usuarios Bueno me voy a poner de cazador we Wey Misiones A ver Misiones Cazador we Cazador de pollo Ah Yo pensé que cazador de jugadores No puedo cazar jugadores we Araña de cueva Nah we Nah we Desafíos Desafío diario Ah Encantador Yo pensé que podía matar a alguien Y subir de nivel we Bueno a ver Dejen checo Creo que si podía hacer algo Trabajos No quiero cazador Leñador, granjero, cavador, pescador, constructor Minero, cazador, granjero No 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 puedo trabajar matando a gente Todos versus quesillo Ni así creo que me ganen Vean Tengo protección 5 Filo 5 ¿Quieren hacer el intento? ¿Quieren hacer el intento de ganarme? Y les digo al servidor que les regale algo al que me gane va Y son a coliseo pvp ¿Quién le cae cabrones? ¿Quién le cae cabrones? ¿Creen que tenga mejor kit que por ejemplo los viciados? O sea este kit será un poco mejor que los viciados O me hace falta muchísimo A ver ¿Podemos hacer 1v1? ¿Qué dice ahí? Coliseo Ah no Eso debe ser entre clanes y ese pedo No hay barra duelo ¿Sí? Ah mira Sí A ver Le voy a pedir a Demikun Arquero Clásico Achero A ver Le voy a mandar un clásico A la verga Ya aceptó Un duel clásico Papá Si hay duelos aquí Cabrón No puede ser En un survival custom duelos bro Qué raro hermano Ay mira Hay caña No sé para qué podría servir la caña Gente A la mierda Está spameando el click brother Usted está spameando el click brother Nice Gente Uno que ya sabe jugar 1.20 ¿Qué les digo hermano? ¿Qué les digo? A ver Manden Manden nick y les mando duel gente Manden nick y les mando duel Y esto si es a igual Igualdad de condiciones A ver a Irving Vamos a mandarle a Irving Suscribíos chavales Suscribíos Suscribíos para más duelos El que me gane Se lleva 100 dólares Del si te ríes Pierdes Qué bro Menos Irving we Menos Irving we Menos Irving we Coñazo 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 Pensé que me iba a ganar we No sé por qué Pensé que me iba a ganar Yo lo único que quiero we Lo único que quiero es salir al mundo libre ¿Cómo salgo al mundo libre? ¿Alguien me dice cómo salgo al mundo libre? Ah si hay mundos we Mundo místico Viaje finalizado Mucha suerte Ah o sea ya aquí empiezo Perfecto gente Y las coordenadas son No las ven Y mejor cabrón Ah Si estoy lejos del spawner Si estoy lejos del spawner Pídanme TP chavales Todos vengan conmigo cabrón Da igual si me muevo ¿no? Mándenme más gente Mándenme más TPAC TPAC A la mierda Auxilio Y no tengo bloques we Ah los de lápiz No Me muero Me muero Chavales Auxilio Ah ya Vivito Vivito papá Uno si se quedó ahí atorado cabrón Wey Wey Ayudémoslo Ayudémoslo we No mames no Ay es que ya protegió aquí Por puñetas Por puñetas mi gente La cosa es que no sé si aquí esté bueno para poner nuestra base o no Ah mira En esta isla estaría perro wey Como que en esta parte de la piedra estaría chido Aplanamos todo gente Hacemos una calavera wey Hacemos una calavera Mira si esta perro eh Me gusta ¿Les gusta este bioma? Aplanemos culones Aplanemos Cáiganle A ver TPAC Cáiganle amigos Cáiganle ¿Son del clan o no son del clan? Si no son del clan Métanse al clan porque aquí voy a proteger ¿Quién más wey? Aquí hay un caballero eh Ojo que se metió un caballero Coño gente Se echó a correr wey Mataron a macarrón wey Lo mató el caballero cabrón Coño gente Coño gente Coño ¿Quién te mató macarrón? ¿Quién fue? ¿Quién fue el desgraciado? Y se echó a correr cabrón Se echó a correr Ya una capa más wey Vamos a hacer una calavera wey ¿Alguien sabe construir? ¿Alguien es wieler? De dos pinches golpes wey Mi clan Coño El clan anda distraído papá No se alejen de aquí Hay que poner una protección rancia wey Aunque sea de puros bloques de piedra Para que podamos protegernos Y no perder ante weyes Que vengan con el rango caballero ¿Quién más falta wey? Ando en tu papayilla Rica que estás Uf Sí, 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 sí No, no, no Que ricas te totas A veras las rebotar Como te gusta Uf, 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 uf Sí, 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 sí Mira esas nalgotas Bebe como las tienes Todas grandotas Rico, rico, rico Coño Coño Coño, gente Coño, gente Ay no, cabrón Nos van a matar, chavales Ni de pedo le vamos a ganar Ni de pedo le vamos a ganar Vean cómo va Y no sé si se laggeó este pedo Chavales Ni de pedo le gano Ni de pedo le ganamos Coño, gente Coño, gente No, wey Imposible, wey No, no No Amigos Amigos ¿Se podrá o no, wey? No, mame Le estamos haciendo Uno contra mil Y no Es que Ve la vida que tiene Tiene dos barras de corazones Dos barras de corazones Imposible, wey O sea, no podemos pelear Contra un viciado No podemos pelear Contra un viciado, wey Un viciado mayor ¿Qué? Cualquier cosa en el mundo Yo peleo contra Full nederitas, wey Si peleas contra Full nederitas Vas a ganar siempre Hermano No me sigue, ¿verdad? Estará viendo el directo Estará viendo el directo Nos grifió la base Coño